¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Mente Química. Hoy traemos una sección denominada Experimentemos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nuestro primer experimento es muy significativo porque puede servir para cualquier edad, ¿ok? Desde bebés hasta universitarios, porque todo va a depender de la explicación que le puedas dar. Y lo hemos llamado sólido o líquido en forma de pregunta, vamos a ver. Para este experimento necesitarás 50 mililitros de agua. Nosotros hemos utilizado agua de la llave, agua corriente. Puedes utilizar agua filtrada también. 15 gramos de almidón. Estas son las marcas comerciales que mayormente encontrarás en los supermercados o en los abastos. Nosotros hemos utilizado la amarillita. Con estos dos materiales ya puedes preparar perfectamente bien tu experimento. Sin embargo, te colocamos de manera opcional colorante para alimentos si quieres darle cualquier color a la mezcla o si son, por ejemplo, varios niños o varias personas, se le coloca un color a cada uno. Pero es solamente una sugerencia. Y, por supuesto, un sorbete o cucharilla que va a servir como agitador para el colorante en el agua. El procedimiento es sumamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es adicionar dos gotas de colorante al agua. Recuerda que esto es opcional. Luego, vamos a agitar para disolver bien ese colorante en el agua. Y, por último, vamos a integrar la mezcla. Vamos a integrar el agua con el almidón para formar una mezcla. Puede ser al revés también. El almidón sobre el agua. Sin embargo, debe hacerse en un recipiente. Un poco más grande que donde nosotros tenemos acá el agua. Cualquiera de los dos pasos es totalmente válido. Fíjense acá el video. Lo primero que hacemos es, por supuesto, integrar el colorante. Y vamos a formar entonces la mezcla. La mezcla debe quedar como una pasta. Utilicemos nuestras manos para eso porque este experimento se evidencia, sobre todo, es con el tacto. Tú vas a ir tocando la pasta y, sobre todo, la consistencia en la que deseas tenerla. Si es para un niño muy pequeño, lo que debes hacer es dejarla un poco más líquido. Si consideras que tiene suficiente fuerza o la persona que la va a realizar tiene bastante fuerza o quiere aplicarle mucha fuerza, la dejas un poco más sólida. Si te quedó muy líquida, pues, obviamente, un poco más de almidón. Si te quedó muy, muy sólida, más agua. Ahí vas tocando. Fíjense que se va viendo una diferencia de colores en los tonos verdes que estamos utilizando. Se va a ver una diferencia. Va a haber unos verdes más brillantes que otros. Esto se debe a que hay parte del líquido que no se ha integrado con el almidón. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir tocando, 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 hasta que consideremos que en la consistencia la queramos. Fíjense, ahí se evidencia muy bien la diferencia en tonos verdes. Simplemente lo que tenemos que hacer es integrar, integrar todo. Si sigue, persiste, pues, giramos un poquito el recipiente para que se pueda integrar. Y luego pasamos esta mezcla, cuando ya esté lista, a una superficie lisa que debe estar limpia para evitar cualquier sólido que te pueda tropezar. Fíjense entonces, si aplicamos fuerza, lo vamos a sentir como es quebrarizo. Este experimento es más al tacto que a la vista. Si aplicamos fuerza, se comporta como un sólido. Fíjense, vamos, le damos con el puño. Si le damos fuertemente, no se transfiere. Si lo introducimos lentamente, el líquido pasa a nuestra piel. Vamos a tratar de recogerlo en un líquido convencional. Nosotros no podemos recogerlo de esa manera que lo estamos haciendo, así que al aplicarle fuerza es un sólido. Recogemos un poco de muestra y vamos entonces a frotar fuertemente. Allí se va a comportar como un sólido. Lo pueden observar como sigue siendo sólido, se ve como una bolita de masa, pero en lo que dejamos de hacerlo, de inmediato pasa a ser líquido y se escurre por nuestras manos. Pueden hacer muchísimas cosas con este experimento. Muchas cosas. Nosotros tomamos una porción, hicimos así una bolita como lo están viendo y fueron pasando de un niño a otro. Apenas cualquier niño no lo haga rápido o deje de aplicarle fuerza, pasa a ser líquido y se escurre entre sus deditos. Los niños se divierten mucho. En el caso de los estudiantes de secundaria, pues ustedes también pueden hacerlo para una feria científica y preguntarle a las personas si es sólido o es líquido y que vayan haciendo todo lo que ustedes quieran. Fíjense, tratamos de lanzarlo, lo frotamos para que sea sólido, lo lanzamos y ya cae como líquido. Entonces, pueden irlo recogiendo, es muy fácil de limpiar, así que no hay problema. Son materiales totalmente inocuos. En el caso que trabajen con un bebé, son totalmente inocuos. Permiten mucho desarrollar la parte kinestésica de las personas porque sienten que pueden hacerlo. Fíjense, como aplico fuerza, puedo recogerlo. Si paso las manos suavemente, se transfiere en forma líquida a mi piel. Sin embargo, si trato de hacerlo muy rápidamente, ni siquiera puedo penetrarlo. Hay frotos rápidos, rápidos, rápidos. Ni siquiera puedo penetrarlo ahí suavemente y va nuevamente a nuestra piel como el líquido. Así que, amigos, de verdad que vale la pena realizar este experimento. Pero ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Para nuestro conocimiento, existen fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. El que acabamos de preparar es un fluido no newtoniano. Los fluidos newtonianos deben su nombre a Isaac Newton, que fue quien los describió como fluidos viscosos y que además poseen una serie de propiedades que les son características. Esas propiedades de los fluidos newtonianos te las vamos a dejar por aquí porque no es lo que nos compete en este vídeo, sino que lo que nosotros acabamos de preparar es un fluido no newtoniano, que es aquel que no tiene una viscosidad definida ni constante y que además varía en función de la temperatura y de la fuerza a la que esté sometido en un momento dado. Nosotros acá no hicimos variación de temperatura, sino variación de fuerza. Fíjense entonces, podemos decir que un fluido no newtoniano en reposo se comporta como un líquido, mientras que si se somete a fuerzas de estrés aumenta su viscosidad. Es por eso que cuando golpeamos la superficie del fluido no newtoniano, el estrés introducido por la fuerza entrante del puño hace que los átomos que componen este fluido se reorganicen y aumenten su viscosidad. Por eso se comporta como un sólido y no se transfiere y tu mano no va a penetrar en el fluido. Ahora bien, si vamos introduciendo la mano en el fluido lentamente, allí sí se comporta como un líquido. La vas a poder introducir sin problema y podemos ver que se transfiere a tu piel. Visto de otra manera o también considerado como otra propiedad, es que a mayor fuerza aplicada mayor viscosidad. En nuestro vídeo pudimos observar que cuando utilizamos las dos manos, inmediatamente se comportó como un sólido, haciendo como una especie de bolita de más, mientras que cuando dejamos de hacerlo, ahí se puede ver que es sólido todavía, fíjense, de inmediato, ni siquiera logró caer a la superficie, que lo que había era unos centímetros de diferencia, no cayó como un sólido, sino de inmediato se convirtió en líquido. Ahí podemos observar cómo escurre entre los dedos. Ahora la pregunta, amigos, ¿es sólido o es líquido? ¿Qué creen ustedes? Déjenos en la caja de comentarios, ¿qué creen ustedes? ¿Será sólido o será líquido? Nosotros hemos utilizado un par de memes para darte la respuesta y ayudarte un poquito. Bien, amigos, eso es todo por ahora en nuestro canal. Recuerda darle like, déjanos en los comentarios qué te pareció el video y qué te gustaría que pudiéramos hacer también. Mente Química, les da infinitas gracias por acompañarnos.